El triunfo No, como voy a decir, fue otro partido Pero cuando tuvimos 11 contra 11 siempre fuimos los que buscamos Creo que nunca lo complicaron Y nosotros siempre fuimos al frente y merecimos el triunfo 11 contra 11 también fue mejor San Marti Sí, sí Siempre buscamos el arco rival y por alto, ya me he venido en el salón Bueno, ¿por qué te fuiste? Peñal no se puede saber o no Me quedaba tras mano para ir a entrenar Muy lejos y no podí ir todavía a entrenar Por el tema de trabajo así que Volví a San Martín Bueno, hay que ser lo mejor Lucho y así ir buscando la plaza. Así es, ojalá, ojalá que se lo dé, tenemos equipo y vamos a seguir. Ayúdame a encontrar la figura del partido de México, ¿qué puede ser? El equipo, el equipo creo que fue la figura, todos jugamos con el equipo y... 3 a 0 quiere decir que el equipo ha tomado.